Gracias y paz, amados hermanos. Miren atentamente este vídeo de estas enormes profecías que son dadas en lugares como Argentina. Y puedes usarla cuando quieras usarla. Ay, gracias a usted. Esto lo estoy diciendo públicamente para la generación que vive. Dios va a tomarte una identidad de Dios de tal manera que usted lo va a hacer como los antiguos que decían. Si es la voluntad de Dios, el hermano solamente Dios, Dios te va a decir. Tráemelo a mí. Tráeme al globo de adicto acá. Tráeme al invadido acá. Tráeme al muerto a mí. Y verán que hay un profeta. Porque Dios me dice que te diga que no eres solamente un apóstol. Eres el gobernador espiritual de esta región. Por lo tanto, lo que deshaces será desatado. Y Dios dice, naciones vendrán a ti, dice el Señor. Y en esta misma plataforma separarán presidentes a alabar a Dios. Porque Dios dice, la unción de Abraham está sobre vos y sobre tu casa. Y declaro que tus hijos y tus hijos espirituales caminarán no solamente en lo sobrenatural, pero en la divinidad de Dios. Donde el Espíritu de Dios en ellos será como una luz. Y la unción profética en ti, querido, pastor, aflojará como un río. Porque desde tus palabras tendrán autoridad para afectar iglesias, naciones, territorios, inclusive en la política. Como verán, estas personas que se dedican a hacer estas campañas, eventos, donde dan estas supuestas profecías y revelaciones, tienen en común varias cosas. No es el primer vídeo que hacemos de un tipo similar a este. Y quizá muchas veces las personas que puedan aparecer no son siempre tan conocidas. Pero si se dan cuenta, siguen un mismo patrón. ¿Para qué nos sirven estos vídeos? Para hacerles entender a muchos de ustedes que los falsos maestros y los falsos profetas no son siempre personas sumamente conocidas. Algunos son más conocidos, otros son menos conocidos. Quizá este hombre por algunos será conocido, por otros no. Pero vamos a ver algunas peculiaridades de sus mensajes que siempre son exactamente igual. En primer lugar, hay una cosa que es el engrandecimiento del hombre. Es decir, nosotros vemos que empieza hablando y dando un mensaje diciendo que va a llegar un tiempo en que las personas irán a ti, a ti. Y tú no vas a ser como esa generación que dice, si Dios quiere, si el Señor quiere, hágase la voluntad de Dios. No, 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 no. Tú no. Porque en ti, en ti va a haber un poder sobrenatural. En ti va a haber una unción diferente. En ti va a haber un poder enorme para que tú le digas, tráemelo a mí y van a ver que hay profeta aquí. Tráemelo a mí y van a ver que aquí hay un profeta. No va a ser que se haga la voluntad de Dios. No vamos a ser como y como dice, como esos antiguos cristianos de si Dios quiere. Bueno, tú ora a ver si Dios quiere. Tú ora y que Dios haga su voluntad. Tú ora y espera que Dios haga su voluntad. No, no, no. Tú vas a estar en otro nivel. Tú vas a estar en otra esfera. Tú vas a estar en otra dimensión. Tú vas a andar en lo sobrenatural. Y ya no va a ser si Dios quiere. Ya no va a ser como Dios quiera. Ya no va a ser hágase tu voluntad. Ahora va a ser tráemelo a mí porque en mí está el poder. En mí está la unción y van a ver que aquí hay profeta. No hay que ir muy lejos en la Biblia. No hay que ir muy lejos en la Escritura. No hay que ser el mayor erudito ni conocer el griego o el hebreo o haber hecho un curso profundo de teología para ver que eso es algo contrario a lo que dice la Escritura. Ah, pero él cita la Biblia. Él cita al profeta Eliseo. Él cita al profeta. Él cita un texto fuera de contexto. Solo sirve para crear un pretexto. La Biblia dice habrá gente que dirá iremos a tal ciudad y haremos negocio y haremos esto y volveremos. Más bien deberíais decir si el Señor quiere haremos esto o aquello otro. Ve a tu Biblia porque está ahí escrito. Y si tú dices, bueno, pero bueno, él dice eso, pero el profeta dijo aquello otro. ¿Por qué vamos a pensar en nuestro Señor Jesucristo? Quizá el mejor ejemplo que podemos seguir es el de Jesús. Ok, Jesús, totalmente hombre y totalmente Dios. ¿Acaso Jesús no podía hacer como ese hombre y decir yo hago lo que quiero, tráemelo a mí? ¿Pero acaso mostró Jesús esa actitud? Él tenía el poder. Él es Dios. Pero sin embargo lo vemos hablar con el Padre y decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces nosotros aprendemos algo ahí. Jesús tiene todo el poder. Jesús calma las tempestades, da vista al ciego, levanta al paralítico y resucita al muerto. Vemos los milagros de Jesús suceder. Vemos convertir agua en vino, multiplicar panes y peces, alimentar multitudes de la nada prácticamente, andar sobre el mar. Pero en ese momento nos está enseñando algo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Es interesante entender que ahí hay una gran enseñanza. Y como dijimos, la Biblia muestra que nosotros somos llamados a someternos a la voluntad de Dios. Pero estos falsos profetas engrandecen el ego del hombre, muy parecido al discurso de los coach motivacionales. ¿Recuerdas aquella frase de un coach que se hizo muy famoso, de un conferencista, de no andes con enanos mentales, sino con gigantes espirituales y cosas así? Es como, no, tú tienes que andar con águilas y no con buitres. Y siempre haciéndote, tú eres grande, tú eres un diamante en bruto. El mundo no sabe lo que hay en ti, pero Dios va a mostrar tu potencial y te va a poner en lugares altos. Se parecen aquellos hombres de Génesis que querían construir la torre de Babel y decían, vamos a hacernos un gran nombre. Sin embargo, nosotros vemos un capítulo después que Dios le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre. Es decir, es Dios quien decide a quién quiere engrandecer y a quién quiere mantener en el anonimato. Pero el deseo de Dios no es engrandecer al hombre. El deseo de Dios es ser engrandecido él siempre. En una ocasión se dice en la Escritura, no hay hombre más grande nacido de mujer que Juan Bautista. ¿Y sabes lo que hacía de Juan Bautista un hombre grande? Que Juan le decía a las personas, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces, amados hermanos, no escuchen a esos profetas que solo buscan engrandecer al hombre. Y luego, no solamente se burlan de las personas que se someten a la voluntad de Dios, se burla de la gente, esos cristianos, esos antiguos cristianos que decían hágase tu voluntad. Le digo una cosa, hermano, sea de esos cristianos, sea de esos creyentes que ora, clama y ruega y dice Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si Dios quiere, pasará. Si Dios quiere, se curará. Si Dios quiere, sucederá. Porque el poder es de Dios. El milagro lo hace Dios. El que cura es Dios. Yo soy un siervo. Yo solo soy un siervo y un hijo de Dios que pide a su Dios, que pide a su padre todopoderoso y espera en su voluntad. Pero otra cosa interesante, no en el otro video. Dios te va a levantar hijos que van a ser políticos, que van a ser grandes, que van a ser esto, que van a ser aquello. Tú vas a ser algo grande, vas a andar en lo sobrenatural. Siempre es el hombre, políticos, gran ministerio, una gran mansión, andar en lo sobrenatural, algo grande, empresarios, gente de reputación, gente de éxito. Contigo hablarán gobernadores, a ti vendrán los políticos, a ti vendrán los dirigentes de la tierra, a ti vendrán reyes y presidentes. Oh, hermano, ¿en serio? ¿En serio creen que eso se parece al profeta Elías? ¿En serio creen que eso se parece al profeta Eliseo? ¿En serio creen que eso se parece a Daniel? ¿En serio creen que eso se parece a Jeremías? ¿En serio creen que eso se parece a Isaías? ¿En serio creen que eso se parece a Habacuc? ¿En serio creen que eso se parece a los profetas que vemos del Antiguo Testamento? ¿Qué parecido le ven al discurso de este señor a cualquier discurso bíblico de un profeta del Antiguo Testamento? Ni viven como vivían los profetas del Antiguo Testamento, ni andan como andaban los profetas del Antiguo Testamento, ni enseñan lo que enseñaban y decían los profetas del Antiguo Testamento. Entonces dejen de llamar profeta a lo que la Biblia llama falso profeta. Solo quieren engrandecer su carne y su ego. Nunca dicen nada más que cosas que inflan el ego del hombre. Amados hermanos, yo no quiero que piensen, ahí viene el juez que se cree mejor que todos. No, 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 no. Es la Biblia la que te dice que ese es un falso profeta. Yo no soy mejor que todos y es más, yo no soy mejor que nadie absolutamente, pero necesito y me siento en la responsabilidad de que haya alguien allí del otro lado que vea este vídeo, que quizás es nuevo en la fe, que todavía no sabe mucho y que debe estar alerta para no caer en las garras de esas personas que la Biblia dice que harán mercadería de vosotros. Tristemente, cuando vemos tanta gente a su alrededor, es la palabra cumplida, porque en los últimos tiempos las personas no iban a soportar la sana doctrina, iban a tener comezón de oír y se iban a hacer maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, la mayoría de personas que ven en esas iglesias, entre comillas, no son creyentes, son personas que no soportan la palabra de Dios y se hacen maestros a sus propios gustos. Es decir, este vídeo lo hago con el deseo de que alguna oveja que todavía no conoce mucho la escritura abra los ojos con la ayuda del Señor y salga de ese lugar como gracias a Dios muchos han salido, pero la gran mayoría seguirán ahí por un motivo, porque no son ovejas, porque son esas personas que dice la escritura que no quieren sana doctrina, que no quieren la palabra, no quieren el evangelio y se hacen maestros a sus gustos. Es decir, que esos hombres les dan lo que ellos quieren, porque en el fondo es claro y evidente que eso es un mensaje a la carne, pero esas personas quieren alimentar su carne, quieren la riqueza que les profetiza, quieren el éxito, la grandeza, lo sobrenatural que les profetiza. Quieren esas dimensiones, quieren esas ministerios multitudinarios que alcanzan millones, quieren solo esa grandeza, ese autocrecimiento, solo quieren eso y van a buscar al falso maestro que les diga eso en su oído. Prefieren al falso profeta que les dice paz, paz, cuando no hay paz, porque ellos estaban más tranquilos, a su carne le sienta bien, la oveja prefiere, aunque sea una reprensión, si eso sirve para su santificación. Hermano, comparte este video. Ojalá Dios abra los ojos de muchas personas que salgan de esos lugares del error. Señor, no hagas caso a esta persona, no me hagas caso a mí, de verdad te lo digo en serio, no me hagas caso a mí. Vea la escritura, mira cómo oraba Jesucristo, mira las palabras de Pablo, mira las palabras de Pedro, mira lo que decía Santiago, mira la palabra, no digáis ahora iremos, haremos. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, haremos esto u otro. Vea el Antiguo Testamento, lea los profetas, mira lo que hablaba la palabra dicha por los profetas, mira cómo trataban a los profetas, mira la vida de los profetas, saca tus conclusiones. Pero si la conclusión es falso profeta, sal corriendo de allí por el bien de tu alma o reconoce que no quieres la palabra del Señor. Comparte este video con más personas, deja un buen me gusta para apoyarlo y sobre todo deja tu comentario. ¿Crees que la mayoría de personas que están en esos lugares en el fondo no son creyentes o son creyentes confundidos o hay de las dos cosas? Deja tu comentario. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.